Bien, saludos amigos, como todas las semanas estamos aquí con ustedes Adelaida Martínez, Rafael Núñez, para seguir con una entrega de otra versión de este programa con entrevistas, comentarios, resumen de noticias, lo que ha ocurrido, lo más importante de la semana. Tuvimos esta semana la visita de la viceministra de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, que se reunió con el presidente Luis Abinader para tratar temas de trata de blancas y otros. También tenemos un avispero en la Junta Central Electoral con la campaña de extiempo de los partidos políticos. ¿Qué le parece Adelaida? La Junta Central tiene que hacer su trabajo, es el árbitro de estos procesos, hay leyes que deben cumplirse, se están violentando, eso fue lo que se dijo, y definitivamente que la política está caliente. Bueno, pues esos temas los vamos a ver en el resumen de noticias que inmediatamente nos va a presentar Yarit Ortiz. Así es que adelante con el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal amigos de Reseñas? Bienvenidos a otro resumen informativo. Debido a la preocupación que existe sobre el desbordamiento del proselitismo electoral, el Pleno de la Junta Central convocó a los presidentes, secretarios generales de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a un encuentro para que se comprometan con la integridad electoral de las elecciones del 2024. En otras informaciones, el presidente Luis Abinader anunció el pasado miércoles que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ha trabajado ya en un proyecto de ley para la creación de un ministerio de justicia. Continuando con las noticias, la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Ustra Seiya afirmó que en la gestión del presidente Luis Abinader, la República Dominicana ha logrado avances significativos en el fortalecimiento de la democracia y el combate a la corrupción, consolidando su papel de liderazgo en América Latina y el Caribe. En este sentido, Estados Unidos seleccionó a la República Dominicana para recibir apoyo de la Asociación para el Desarrollo Democrático USAID, un nuevo proyecto de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional para que el país siga luchando contra la corrupción. En otro orden, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, dijo que la organización política fijará su posición sobre el proselitismo luego de que el partido fuera acusado de iniciar pre-campaña electoral a destiempo. Medina dio estas declaraciones tras asistir a un homenaje al exsecretario general del partido, Rinaldo Pared Pérez, quien falleció hace justo un año. Y pasando a las informaciones del ámbito internacional, el Congreso del Estado Mexicano de Tamaulipas ha sacado adelante la legalización del matrimonio igualitario, convirtiéndose en el último estado en aprobar esta norma y permitiendo así los enlaces civiles entre personas del mismo sexo en todo el país. Siguiendo con el ámbito internacional, un hombre fue detenido tras entrar a la casa de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y atacar a su marido, Paul Pelosi. El portavoz de Nancy Pelosi, Drew Hamill, confirmó en un comunicado el suceso y explicó que el individuo entró en la casa y atacó violentamente a Paul, quien fue llevado al hospital para ser atendido y se espera que se recupere totalmente de esta agresión. Luego de varios meses de polémica, Elon Musk completó su adquisición de Twitter por 44 millones de dólares. Así lo confirmó la compañía en una presentación de valores, poniendo al hombre más rico del mundo a cargo de una de las plataformas de redes sociales más influyentes de todo el mundo. El cierre del acuerdo elimina una nube de incertidumbre que se ha cernido sobre el negocio, los empleados y los accionistas de Twitter durante gran parte del año. Hasta aquí el resumen informativo Yarito Ortiz para reseñas. Y Adelaida, como hemos visto en los medios nacionales, precisamente la Junta Central Electoral ha tenido que convocar esta semana que culminó a los partidos políticos a que se sometan a la ley, a la ley de que no se puede hacer campaña a destiempo. Bueno, Rafael, el miércoles la Junta Central Electoral se reunió con los presidentes, secretarios y secretarias de las diferentes organizaciones políticas reconocidas ante el órgano comercial a propósito de un comunicado que presentó el pasado 24 de octubre, donde mostraba su preocupación por el proselitismo a destiempo. Esto empaña el proceso electoral que se avecina. Hay plazos, hay fechas, hay un calendario, un cronograma que se presenta en un determinado momento y le dice a los partidos, miren, incluso las leyes lo dicen, cuándo debe hacerse una pre-campaña y cuándo debe hacerse campaña per se. Pero ellos se aceleraron. Hubo uno que hasta presentó jefe de campaña. Eso no puede ser. Pero están los tres partidos en eso. Exactamente. Los tres más grandes están en eso. Hay unos más que otros, pero a todos les sirve el sombrero. A todos. Y entonces nosotros queremos que el otro se someta a la ley. Yo no me quiero someter a la ley. Y la Junta Central Electoral debe jugar su rol. Hay comentarios en los medios de comunicación en el sentido de que la Junta precisamente tiene que acogerse, hacer que los partidos se acojan a la ley. Pero, señores... Esto es una responsabilidad compartida. Claro. La Junta regula el proceso, pero también los partidos, los dirigentes de los partidos, tienen que reconocer que hay partidos que no han salido de una campaña permanente, con actividades todas las semanas, una campaña permanente camuflada, porque es campaña. Entonces, vamos todos a someternos a lo que dice la ley, o dejemos la ley y rompamos la ley, porque así no se puede. Una sociedad funciona y las instituciones crecen y se fortalecen con el cumplimiento de la ley. Nada más con el cumplimiento de la ley. Y por eso Estados Unidos es una nación grande, porque puede tener problemas, como hemos dicho, el presidente de la República puede tener cualquier problema, pero las instituciones funcionan, Adelaide. Eso es así. Hay una resolución de 2021 que, a propósito de eso, presentó la Junta Central Electoral, ratificada en el 2022, y esa resolución fue violentada. Se les hizo saber a los partidos. ¿En qué quedaron en esa reunión? Se les entregó un documento a todos los representantes de las organizaciones políticas y ellos se comprometieron a firmarlo el próximo jueves 3 de noviembre. Ustedes saben que por formalidades tienen que llevarlo a sus organizaciones, verlos con las autoridades de sus partidos, pero se comprometieron. Se comprometieron a firmar un pacto. Ahora, esperemos que lo cumplan. Sí, este pleno, es positivo reconocerlo, pero este pleno de la Junta Central Electoral ha ido demostrando tener capacidad de gestión y ha ido manejando la situación con la capacidad que espera la población que lo hagan ellos y lo han hecho. Y con un sentido de democracia, señor López. El hecho de que se convoque a los partidos políticos a firmar un pacto para no violentar la ley, alguna gente lo critica, yo lo veo bien, eso es una capacidad de consenso que busca la Junta para someterlo al cumplimiento de la ley. Y por eso yo aplaudo lo que ha hecho el pleno de la Junta Central Electoral, convocarlos para esta semana que viene, de manera que firmen un acuerdo de respetar eso. Exacto, ocho puntos en ese acuerdo. Seguimos con más contenidos en reseñas. Nos acompaña en reseñas Cándido Mercedes, egresado de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de INTEC, donde hizo una maestría en alta querencia. Cándido Mercedes tiene especialidad en recursos humanos, sociología organizacional y en desarrollo organizacional. Ha realizado cursos de alto nivel en conflictos y negociación, de inteligencia emocional, de metodología de la investigación en la UCI, Universidad de La Habana y de estudio de casos en el Incae, Costa Rica. Mercedes, miembro de Participación Ciudadana desde el año 2005, fue coordinador de la entidad para el periodo 2015-2016. Ha participado como voluntario en las comisiones de trabajo de transparencia en la gestión pública y comisión de fortalecimiento institucional. Actualmente escribe una columna en el periódico digital Acento. Nos acompaña en reseñas el sociólogo Cándido Mercedes. Bueno, Adelaida, continuamos con el programa. Como les habíamos anunciado, tenemos una entrevista central con un amigo que es asiduo, visitante. Ya es parte de reseñas. Ya él es de esta familia. Cándido Mercedes, saludos, buenas. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes? Bueno, un honor nosotros tenerlo aquí de nuevo para analizar la política internacional, la economía y todo, y local. Yo quiero comenzar con una pregunta, Cándido. Tanto los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, el VIT, el Banco Mundial, como los economistas más renombrados, están hablando con mucho pesimismo en términos económicos para el próximo año. Se ha hablado de una recesión. Usted ve cómo está Europa, España, Italia, Alemania, Inglaterra, la propia Estados Unidos, ¿cómo usted augura el año que viene y cómo podría ser para nosotros esa repercusión si hay una recesión? Bueno, el panorama de los organismos internacionales es sombrío. Casi nos montan como una especie de tormenta para el próximo año 2023. Pero acuérdense que esos son pronósticos. Y eso se hace en base a perspectiva. Y eso tiene un componente muy fuerte psicológico. Por eso hay un psicólogo de origen judío, Daniel Kahneman, que siendo psicólogo ganó premio Nobel de Economía en el 2017. Sí, yo recuerdo. Demostrando cómo el aspecto psicológico tiene que ver mucho con el comportamiento de la economía. Por eso yo no soy muy dado a aferrarme a ese pesimismo, porque tiene que ver con el comportamiento humano y elementos que tú no lo puedes visualizar 100%. Por ejemplo, es probable que Putin se dé cuenta que no hay posibilidades de que él gane la guerra y negociar. Y la OTAN entender que es verdad que tú no puedes provocar. Porque la geopolítica te indica que no puede estar la OTAN en... Es que fue una imprudencia después del COVID meter una guerra en Europa. Me entiendes, pero yo no estoy de acuerdo con Putin, supóngase, porque violó los derechos internacionales. Está bien, pero tú tienes que ponerte en la piel. Y la historia de Rusia... Como yo le dije a alguien ayer, si yo soy Putin hubiese hecho lo mismo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es que tú vas a tener ahí mismo, en tu territorio, la OTAN. Rodeado. Y acuérdense entonces que está el síndrome de las invasiones. Así es. Invadido por Alemania, invadido por China, invadido por Japón. Y entonces los rusos históricamente tienen eso ahí ya. Eso es parte de sus raíces culturales negativas. Así es. Y reaccionan. Y eso es parte también de la geopolítica. Así es. O sea, los territorios. Entonces tú no puedes... Yo vi en Villajuana, estando pequeño, un hombre que le cayó atrás a un ratón. ¿Que le cayó atrás a un ratón? A un ratón. El ratón desde que siente algo sale huyendo. Sí. Pero el hombre le cayó atrás. Cuando el ratón se vio acorralado, ¿qué hizo? Lo enfrentó. Lo que el hombre no esperaba. Le voló arriba. Wow. El instinto. El instinto de supervivencia. De supervivencia, de conservación. Entonces eso puede ocurrir también en una persona que la gente subestima. Lo subestimó. Obama subestimó a Putin. A Putin. Y dijo que eso era una potencia. Aunque... A Putin no se le puede subestimar. Como usted señalaba hace un ratito, Putin ciertamente tiene don de autoridad y de mando. Sin embargo, ayer acaba de dar unas declaraciones que son como positivas en el sentido de que Rusia no va a usar armas nucleares ni de ese tipo. Que no esperen eso. Eso un poco baja la tensión. Claro, claro. Lo que ocurre es que no queremos decir la verdad, Londa y Lironda. ¿Quiénes están ganando con esta guerra? Los chinos. Pero de Estados Unidos también. Porque Estados Unidos con esa guerra está siendo obligando a que Europa aumente el presupuesto de armas. ¿A quién le compre? Sí, sí. Y provocaron esa guerra. Pero entonces lo que Vox llamaba el complejo industrial militar, que le llamó el pentagonismo sustituto del imperialismo, está aumentando el armamentismo. Sí. Para que ustedes vean, eso es cruel, pero es la verdad. O sea, en esto estamos viendo destrucción de Ucrania, pero está ganando Estados Unidos en materia de armamentismo. Y ha hecho que entonces Europa se realme y aumentando el presupuesto militar. En medio de que teníamos que buscar salida para ver que no vuelve a ocurrir lo del COVID. Porque eso se podía prever. Dice un experto que los políticos siempre andan 15 años atrasados con respecto a lo científico. Porque el político lo que quiere es saber cuándo es y qué impacto tiene y no me hable de eso. Porque eso del COVID se había previsto que venía. Así es. Entonces, como le decía, Obama subestimó a Putin. Segunda categoría, tercera categoría, no le hicieron caso y Putin. Y acuérdense que había un acuerdo en el 2014. Sí. Nos rodea a Putin. Nos rodea a Putin. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí viene diciembre. El frío. Ese frío. Ahí. Ahora, miren lo que es el papel del hombre en la historia. Eso lo decía Plejano, un socialista ruso. Yo tengo la plena seguridad. Es subjetivo, no es científico esto. ¿Por qué posibilidad? Desde hubiese sido Margaret... Trump. No, Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel. Hubiese sido la canciller de Alemania. Putin no invade a Ucrania. Porque ella hubiese ido a negociar con él en ruso. Porque ella habla ruso. No, esa mujer es una estrella. Y esa mujer es una superestrella científica. Una estrella. Lo que usted está diciendo, Cándido, da la razón a mucha gente. Yo escribí un trabajo en el Listín Diario en donde planteaba la crisis de liderazgo que hay a nivel mundial. Mundial. Eso que usted está diciendo de la Merkel, una mujer con un liderazgo extraordinario, con un peso específico, con un dominio, una gestión. Ella fue la líder de Europa por todos los tiempos que ella estuvo como... 14 años. Líder de Europa. Ahora, no hay liderazgo en España, no hay liderazgo en Italia, no... Fíjese la de Inglaterra, 45 días salió huyendo. Inglaterra. Inglaterra. O sea, el antiguo... Imperio. Imperio. Entonces, viendo todo esto, y realmente, como usted dice, que Estados Unidos es el que está sacando... Con una crisis de liderazgo en Estados Unidos también. Así es. Ahí voy. Uno no quiere decir, pero Biden no tiene condiciones para seguir siendo presidente. Ahí va la pregunta mía. Entonces, parece que el equipo de él está empecinado en que el presidente Biden siga dirigiendo los destinos de la humanidad y de Estados Unidos. Un señor que se ha demostrado que tiene problemas cognitivos serios. Muy serios. Serios. Entonces, estamos ante una crisis de liderazgo mundial y el presidente del planeta, se podría decir, con problemas cognitivos. Pero por suerte, en Estados Unidos, los presidentes tienen un peso, pero más peso tienen el desarrollo institucional. Las instituciones. ¿Me entiendes? Porque, ¿por qué Putin es el hombre más poderoso del mundo? Fíjate que Rusia apenas no llega a un 2% del PIB mundial. Así es. El PIB mundial está. Estados Unidos con 25. China con 16.7 del PIB, de todo lo que se produce en el mundo. Después Japón, después Alemania. Italia le lleva un punto a Rusia, pero Rusia tiene armas de destrucción masiva. El poder militar es un poder. El poder económico es un poder. Ahora, ¿por qué Putin tiene más poder en el mundo? Porque Putin es Putin. Él es el que manda en Rusia. Tú dices, no, pero China, Xi Jinping no, pero hay 3 millones de militantes. en China, el partido comunista es el que manda. Xi Jinping no puede decir, yo voy a hacer esto y esto y esto. no, no, lo que dice el comité central. Está bien, tú eres líder, pero hay un partido que mañana lo puede destrutar, pero a Putin, ¿quién lo quita? Y decide él. O sea, es peligroso cuando no hay base de desarrollo institucional, porque ahí hay que tener peligro. Eso nos salva a Estados Unidos, que las instituciones son muy fuertes. Muy fuertes. Sí. Porque si hubiésemos dejado que Trump hubiese hecho... Pero mira qué crisis tiene cuando los imperios van disminuyendo. Decadencia. En los años 60, Estados Unidos tenía el 62% del Producto Bruto Interno, Mundial. Por eso es que ustedes veían que se imponía en el mundo entero, porque era el poder económico. Hoy, mire que ese debate, no se alvierte así, yo no he oído contrincante a Trump en el Partido Republicano, pero en el Partido Demócrata no he oído. ¿Qué te indica eso? La enorme crisis que hay planetaria de liderazgo. Así es. ¿Y qué trae con eso? Mire, científicamente el ser humano no... El ser humano marcha en el equilibrio para el desequilibrio. Lo que Schumperte decía, la destrucción creativa. Creativa. Porque eso te genera desequilibrio. Así es. Pero el ser humano no puede estar instalado permanentemente en la incertidumbre porque le genera desesperanza. ¿Y qué le genera la desesperanza? En términos psicológicos, te omnibula la inteligencia. Por eso en estos periodos es tan peligroso porque los seres humanos cometen cualquier desastre. A eso iba. Y me remonto a la pregunta del señor Núñez, ¿verdad? Su reflexión y su análisis hasta como sociólogo. Hay muchos pronósticos de expertos economistas que nos han preocupado. Y decía don Cándido al principio que no le gusta el pesimismo y que son solamente pronósticos. Y todo puede depender de la situación entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos también. ¿Cómo debemos tomarlo nosotros los dominicanos para este 2023? Vamos a esperar la respuesta después de la pausa que tenemos un cambio. Ya, vamos a pausa. Ya nos están haciendo señas. Así es que esa respuesta después de la pausa. Continuamos en reseñas. Gracias por estar ahí. Nos quedamos en esa pregunta que retomé, que hacía Rafael al principio. Es sociólogo Cándido y le preguntábamos en conjunto ese 2023 que viene. ¿Cómo debemos tomarlo los dominicanos? Con tantos pronósticos desesperanzadores. Con tantos pronósticos que nos dicen prepárense porque el 2023 viene muy duro. ¿Cómo tomarlo nosotros los dominicanos? Entonces, el equilibrio. Vamos a ver si yo tenía razón o no con un indicador. En el 2020, el 16 de agosto, la economía dominicana no se cayó 6.7. Nunca antes en la historia. Porque fíjate, en el 1965 la economía cayó 12%, pero vivíamos de café, azúcar, tabaco y cacao. Eso no significó nada. En el 2020 perdimos 10 mil millones de dólares y en el 2019 habían venido 6.7 millones de turistas y no vino nadie en el 2020. Zona franca cerrada. 850 mil empleos suspendidos y desvinculados. confinamiento, confinamiento, azotar todo el mundo. Y sin dinero. Sin dinero. ¿Cuál era la proyección? Que ni el diablo no iba a querer. Sí. Mire lo que es lo psicológico, que uno no se puede llevar de los pronósticos. Diablo, perdón. Y la economía no se recuperó 12.3. Increíble. Que había un amigo de Rafael hablando de que no, que eso es rebote económico. Y vino más en día. Para mí muy serio. Dijo, bienvenido si fue rebote. Porque hay países que no hubo rebote. Y si hubo rebote, es porque la economía mejoró con respecto al año anterior. Así es. Mal hubiese sido que no hubiese habido rebote. Claro. Entonces hubo rebote 12.3. Aumento de la economía. Pero cuando tú lo comparas con el 2019, este país creció 4.5. En el 2020 creció con respecto al 2019 4.7. Y luego vino el FMI y lo reconoció. Miren Panamá. Panamá creció 13 en el 2020. Pero cuando tú comparas la economía de Panamá con el 2019, no creció. No creció. No creció. Nosotros crecimos. Y el desempleo. Estamos ya, se recuperaron. Sí, pero ¿quién iba a creer que en un año se recuperara todo eso? Así es. ¿Quién iba a creer que ayer 0.2 de cama ocupada? No hay nadie. Sí. ¿A qué atribuye usted, Cándido, esa capacidad de la economía dominicana de recuperarse? De recuperarse. Una residencia increíble. Increíble. ¿A qué le atribuye? Primero es que la economía dominicana es muy diversificada. Por ejemplo, tú tienes turismo. Van a entrar, suponte, 7 mil millones y es probable que vengan 7 millones de turistas. Ok. Eso es bueno. Pero tú tienes zona franca. Zona franca va a generar 14 mil millones de dólares. Tú tienes inversión interagera, que viene en 3 mil millones de dólares. Remesas. Es la más alta de toda América. Sí. Oigan eso. Tú bien. Tú tienes... Remesas. Que la remesa, 10 mil millones con todo y lo que está pasando. ¿Quién iba a creer que en el 2020 que Estados Unidos también estaba cerrado, los dominicanos, el año que más dinero han mandado en toda la historia del 1844 fue en el 2020. 10 mil 500 millones. Este año van a venir cerca de 10 mil millones. Pero el otro año, en el 2021, fue 10 mil 500 millones de dólares. El año de la pandemia. El año donde no había empleo. Estaba cerrado Estados Unidos. Ah, pero ¿qué pasa? Que la medida monetaria del presidente Biden con respecto a los desvinculados que le dio dinero a Titirimundati, entonces los dominicanos allá mandaron para acá. Pero eso estaba en un pronóstico de cualquier economista. Jamás. Por el mejor economista que tuviera en el mundo. ¿Me entiendes? Como no estaba en pronóstico cuando la crisis de los Supri en el 2008, que los guruses de Estados Unidos no previeron esa crisis. No previeron esa crisis. Y dijeron de... Ahora que están hablando de la crisis. Ahora que están hablando de... Y ganaron premios, ¿no? Exacto. Pero hay cosas, el comportamiento humano puede girar de la noche a la mañana. ¿No te acuerdas que Aznal iba a ganar de nuevo en España? Así es. Y no viste que vino un momento de terrorismo y quiso negarlo. Así es. Y el pueblo español se dio cuenta que lo engañaron. Sí, sí. Y en tres días varió el comportamiento de la gente. Sí. Entonces, a veces, no podemos hacer pronósticos así, 100%. Pesimistas. Y negativos. Y negativos, 100%. Porque es peligroso, porque además lleva a la gente a eso. Sí. Ah, como eso viene malo, yo voy a... Se guarda la gente. Y entonces los actores. Y entonces, ¿qué hacen? Nos limitan hasta ser felices. Y ¿qué hace el mundo financiero digital? No fuñe. Ajá. Porque es el que está mandando ahora. Entonces, el mercado petrolero aumenta 30 como consecuencia de que es probable que... Y entonces, te sitúa la economía realmente como ellos estaban pronosticando. Cuando es probable que no había sincronía con la realidad. ¿Ves? Todo puede cambiar. Ahora, eso se espera. Tú tomas medidas, pero no para tú tirar todas tus decisiones con respecto a esos pronósticos. Fíjate que los economistas... Es más, yo quisiera que cuando alguien es ministro de Economía y lleva a un presidente a tomar medidas desacertadas, a ese ministro se le tenga que... Te renuncia. Y causa penales o lo que sea, porque tú no puedes jugar con una población tomando medidas en términos macroeconómicos con cálculo probabilístico sin tomar en cuenta al ser humano. Cándido. Eso es lo que hace. A propósito de Estados Unidos y todo lo que hemos estado hablando en el curso de esta entrevista respecto al panorama económico mundial y político, esta semana tuvimos en República Dominicana la visita de la viceministro de Seguridad Ciudadana, Democracia y no sé qué otro cargo tiene. Pero vino específicamente... y derechos humanos. Y derechos humanos. Y derechos humanos. Y derechos humanos. Vino específicamente a... Interpreto yo a dar unas directrices al país respecto a cómo debe tratar la República Dominicana a los indocumentados. Lo que ellos no hacen con los indocumentados de Estados Unidos. Que llegan a Estados Unidos, le dan ciudadanía. No le dan. ¿Cuál es su interpretación? Mira, tiene mucha lectura. Primero nos reconocieron la lucha contra la corrupción, reconocieron el papel protagónico en contra de la impunidad que se está haciendo. Sí, nos pasaron la mano primero. Sí, pero fíjense qué es lo que pasa. Estamos en el siglo XXI. Número uno. Número dos, el imperio. Número tres, ya hay estándares internacionales con respecto a... Fíjate que el mundo entero gritó cuando Estados Unidos a caballo le cayó atrás a los haitianos y los Estados Unidos. A latigazos. A latigazos. El mundo entero. Y ellos pidieron perdón y reconocieron en los propios... Yo no lo vi, ¿no? Sí. ¿Pidieron perdón? Sí, sí. Pidieron disculpas. Disculpas. Entonces, ellos tienen departamento de Estado evaluaciones a nivel mundial, no es la República Dominicana. Y nosotros somos como muy sensitivos cuando nos quieren llamar la atención con respecto a... Yo quiero decirles a ustedes la verdad. Ustedes saben que la República Dominicana es uno de los países con el mayor nivel de trata de personas. Hicimos investigación en PC. Y la investigó Taíra Vargas, excelente, antropóloga. Sí, Taíra la conoce. Y ahí está el documento. Se lo voy a hacer llegar. Muy bien. Sí. O van a PC. ¿Y desde qué procedencias esa trata de personas son las más predominantes? No, no, porque nosotros somos, estamos exportando e importando al mismo tiempo. Sí, así es. Y para mí, mire, el delito, acuérdense que la trata de personas es delito de crímen, de lesa humanidad. Claro. Terrorismo y narcotráfico. Pero para mí el más cruel es el trata de personas. Sí, no, claro. Porque engañarte a ti que tú vas a trabajar en Italia y allá quitarte todo y ponerte... Quitarte todos los documentos, trancarte y obligarte a... O traer chinos para llevárselos a Estados Unidos. O sea, nosotros estamos líderes en eso. Eso que estamos viendo también desde Haití viene en trata de personas para acá. Sí, también. Fíjate que ahora... Y de parturientas. Exacto. Y de parturientas. Todo eso. Nosotros ahora mismo tenemos que... Yo no tenía esos datos. El 62% de las trabajadoras domésticas son haitianas. El 95% en la construcción son haitianas. ¿Y los que cuidan los edificios? El 90% en agricultura son haitianas. Es que domésticos tienen que ver con edificios. Está bien. Entonces, yo le digo a la gente ¿quiénes son los culpables de todo eso? Somos nosotros. El Estado. El Estado y el Estado que con una política deliberada o no subsidia al empresariado. Y ahí es lo que se llama que vos nos enseñó la plusvalía, ¿te acuerdas? Entonces, hay una plusvalía absoluta porque no paga protección social, no paga seguridad. Si a un dominicano tenía que darle 100 pesos por hora, a este le da 25. ¿Y a veces qué hacen algunos? Se ponen de acuerdo con migración o con dos o tres policías. Cuando le llega la hora de paga a esos haitianos, le avisan, eso ha pasado, cruel, pero es cierto. ¿Para qué? Para no pagarle. Una super explotación. Ahí viene la expresión del presidente. Casi una esclavitud en el siglo XXI. Ahí viene la expresión del presidente Luis Abinader cuando fue a la frontera y llevó a los directores de comunicación y todo eso. Si dejáramos un poco la hipocresía y todos cediéramos a trabajar de verdad en el tema, pues las cosas fueran diferentes. ¿Tú tienes visa americana? ¿Tú no puedes trabajar allá? No, claro que no. Le meten una multa tan grande a ese empleador. Y hasta te quitan la visa a ti. A ti te quitan la visa. En Estados Unidos yo llego. Ok, ¿cuántos días va a durar? Ponte, 21 días. Si me paso un mes aquí la embajada de aquí me llama. ¿A qué tú veas? Está pasando. Entonces, cada estado es soberano de aplicar la ley de inmigración que tiene. Nosotros ni aplicamos la ley. El guardia que deja pasar al extranjero representa al estado en la frontera pero lo deja pasar por 300, 500, mil pesos, dos mil pesos, dos mil pesos. Entonces, miren, vamos a seguir siendo honestos. Yo quiero que digan que mi país, República Dominicana, es apatridia. Yo no quiero que venga otro a decírmelo y menos los gringos. Yo tengo 68 años y los que tenemos más de 60 años tenemos una concesión de Estados Unidos, ya ustedes saben, vertical. Pero a veces yo viene y lo que dicen es verdad. A mí no me gustaría que me lo tengan que decir. Es como si tú vienes y me dices, mira, tú te estás manejando mal con Eima Polanco. Tú deberías ser más papá. A mí no me gustaría, entonces yo la trato bien para que no venga otra a decir. Más le vale. Porque entonces es verdad, pero nosotros nos lo dicen alguien de fuera y nos incomodamos y queremos negarlo. ¿Ustedes se acuerdan la sentencia 168-13? Guión 13. ¿Verdad? Que eso fue un crimen, fue al 1929 que llevaron eso. Peña Gómez hoy no fuera dominicano. Vino la ley. Pero eso es una facultad del Estado dominicano y de las instituciones dominicanas. Está bien, pero vino la ley 169-14. Ok, ok. Pero tú sabes que se hizo un estudio. Porque hay que de afuera no quieren trazar a nosotros pautas. El Estado dominicano ha fallado, Cándido, yo estoy de acuerdo con usted perfectamente. Nosotros somos los responsables de todo eso. Nosotros un Estado. Ahora, cuando a través de organismos internacionales, de ONG y cosas, nosotros se nos quiere desde afuera imponer pautas, eso nosotros tenemos que pararnos y decirle a esos organismos, espérese, nosotros hemos fallado, es correcto, pero aquí nosotros tomamos las decisiones. Está bien, pero fíjate que humano es el siglo XXI que estamos, tú no puedes. Sí, pero no hay que desconocer los derechos humanos de nadie. De nadie. Pero también, cómo es que Estados Unidos, por ejemplo, para poner un caso, tiene muchísimos indocumentados allá, ellos no le dan nacionalidad y esa señora viene esta semana y quiere que nosotros reconozcamos la nacionalidad de gente que ha entrado aquí sin documentos. Ah, no. Por falla de nosotros. Por falla de nosotros. Sí. Lo que yo estoy hablando de aquella vez, por ejemplo, la constitución contemplaba el yus solis y el yus sanguinis. Entonces, el tribunal de un sopetón mediante una sentencia dice, todo lo que nacieron desde 1929 hasta el 2010, frá. Pero los haitianos son haitianos independientemente de donde estén. Ellos no pueden reclamar otra nacionalidad porque la constitución haitiana establece que el haitiano es haitiano siempre, no importa donde nazca, en qué suelo nazca. Suponte que desde ese punto de vista ellos son haitianos. Pero si ellos nacieron aquí, está bien, y la constitución nuestra se lo amparaba, ellos tienen derecho a decidir su nacionalidad y los hay de ellos. Pero que ellos no la pierden por la constitución haitiana. Pero ellos tienen derecho a decidir por la... porque no conocen ni el creor. Algunos no conocían ni el creor. Entonces, toda esa cosa. Pero lo importante de eso es lo que yo establezco, que independientemente de que ella sea aguilucha. No, nunca, Cándido. Nunca. Ponme otro ejemplo. Yo aguilucha y usted le dice ahí. Tenemos que ponernos de acuerdo. Acuérdense que son fanáticos. Apasionadas. Tenemos que ponernos de acuerdo con reglas mínimas de qué vamos a hacer como dominicanos. Eso es correcto. Y no politicemos el juego nosotros tres porque cuando lo politizamos quien finalmente sale perdiendo somos nosotros. Así es. Porque hoy como ayer estamos siendo lo mismo y entonces así no vamos a avanzar. Yo me iría Don Cándido y Rafael a ese proteger ¿verdad? A los haitianos a proteger a los extranjeros regular la cosa como se debe. Que no aplicamos la ley. Exacto. No aplicamos la ley. Exacto. Ahí me iría yo pero es que hay un tema hasta histórico y complejo con tantas cosas. Sí, por eso y eso lo va complejizando más y va generando fundamentalismo más odio por el mal manejo de nosotros como élite política y empresarial. Así es. Exactamente. Mira por ejemplo ¿qué dice la ley? 80-20 el trabajo ya con eso que tú lo apliques ya. Y ya. Ah, pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que si mañana tú comienzas a deportar de manera como dice la ley supongo los empresarios llaman al presidente él lo dijo me voy a quedar sin empleado se va a caer la economía y ese 62% de domésticas pero hemos visto autoridades provinciales quitándole de la mano a miembros de migración haitianos sí porque me va a dejar sin nada ahí sí viste esa es la situación tan grave como sociedad como país exacto tenemos nosotros mismos que aplicar la ley reconocer derechos que nosotros hemos firmado de manera internacional internacional entonces es un poco el estado el que ha fallado el que ha fallado el que ha fallado porque acuérdate cuando firmamos internacional esa firma internacional nos obliga está por encima de la constitución así es porque eso lo refrenda el congreso nacional el congreso nacional tú ves entonces ahí hagamos un pacto político social e institucional que hay cosas que no se politizan como cuál Cándido Mercedes el problema haitiano vamos a ponernos de acuerdo con un mínimo como país para qué para neutralizar y mitigar todo lo que está ocurriendo porque mírense lo que yo dije en estos días Rafael me da me pongo nervioso mirando que dentro de 15 20 años Pedernales Elia Piña Bauruco Independencia no va a haber dominicanos así mismo es y quién lo va a acoger ellos los haitianos son ellos los culpables no ellos están muriendo somos nosotros entonces qué yo haría si yo fuera parte de la élite de este país comienzo a invertir así es a invertir empresa como Estado y entonces vengo y se la doy a ella toma toma ah pero se la está dando al sector privado sí para que la ministre claro para que crean son más eficientes para que crean riqueza eso cuando ustedes vieron ese disparate que el presidente le prestó dos mil millones a las clínicas eso es lo que hace un Estado claro y lo han hecho otros gobiernos no porque como se hizo el Holmes es que se nos olvida como se hizo el Holmes es que se nos olvida que estamos en una sociedad de mercado y capitalista yo como ejecutivo que dirijo una sociedad capitalista yo no quiero que esas clínicas quiebren y yo lo que le estoy es prestando no es dándole así mismo que se cierren todas esas clínicas cuántos empleados para la calle van al final quien pierde el ejecutivo y la sociedad el Estado lo que hace es regular las condiciones generales de la producción y hacer que el sector privado crezca más para generar más impuestos y poderlo distribuir mejor ese es el papel pero vivimos en un populismo barato barato sin racionalidad y una hipocresía y una hipocresía eso es cruel entonces mire que haría mucha empresa un hospital regional que abarque esas cinco provincias pero con especialistas que le pago si le están pagando 50 mil aquí se mira allá así es mucho apartamento de dos habitaciones barato y ahí viene en Dominicano porque a donde va el ser humano así es a donde hay empleo donde hay oportunidad donde hay oportunidad por ejemplo si ese caballero nace en Pedernal en Elías Piña en Bauruco y usted nace aquí ese señor tiene esperanza de vida al nacerse de 55 años y tú de 75 eso es verdad eso es verdad solamente porque miren un territorio tan pequeño 48 mil kilómetros cuadrados y ya tú le llevas 25 años promedio pero él no tiene salud allá allá lo que hay es empleito y empleo público dos o tres bueno cándido caramba no nos podemos la parte política siempre conversar con usted y nos hace muy prestigiosa su visita porque cuando establecemos un diálogo con usted no queremos terminarlo por su dominio de los temas sociológicos políticos y económicos así es que y ya yo me pongo nervioso cuando usted me invita porque tenía que decirle que no y vine huyendo don cándido es un personaje y muchos saludos a doña enma un abrazo gracias la aprecio siempre a los dos gracias ya terminamos ay santísimo pero don cándido mira se nos quedó la parte política hay que cerrar pero usted sabe que es de esta casa luego lo invitamos para hablar de el proselitismo a destiempo pero si me invitan en diciembre yo vengo voy a tablar pero a las 10 ese día pan de equipe y vino porque estamos en diciembre no hay que traerse su copita de vida y todo eso yo lo apoyo y lo aplaudo gracias porque el dueño de este programa no está acá no 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 para nada para nada gracias por estar ahí pórtense bien fin de semana el que quiera portarse mal que lo haga verdad y disfrute la vida feliz resto del fin de semana no 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 channel